¡Gol! Solo así, Ulises de la Cruz, la bomba del 4 del equipo Azucena y al minuto 40 del segundo tiempo, Liga 1, Cuenca 0, que derechazo metió de la Cruz, venciendo al rifle de la Liga, le gana al Cuenca, Roberto Amar Machado de la Casa Blanca. Lo pasaba mal Liga Deportiva Universitaria, porque el Cuenca le llegaba, el Cuenca le perdonó y bien dice ese adagio en el fútbol, que goles que no se hacen, luego se los lamento esas ocasiones perdidas. Un derechazo seco de Ulises de la Cruz que se convierte en El Salvador, Liga no jugaba bien, Liga no llegaba, pero bueno, aparece la jerarquía, la capacidad individual.